Este 2 de marzo dio inicio a la Semana Santa, una celebración que se lleva a cabo en todo México. Por eso aquí te dejamos 5 datos que quizás no sabías de esta celebración. ¿Por qué no se puede comer carne en esta fecha? Según las enseñanzas de la Iglesia Católica, comer carne roja representa el cuerpo de Cristo crucificado y de acuerdo a la tradición, los católicos comen pescado en Semana Santa para cumplir con las Sagradas Escrituras. Disfraces como miembros del Ku Klux Klan. El uso de este sombrero se remonta a la época de la Inquisición Española. En sus castigos, los miembros de la Inquisición colocaban sobre la cabeza de los condenados un gorro o accesorio que tenía esta forma. Según la tradición, este gorro era alargado y acabada en punta, porque de esta manera el pecador estaba más cerca del cielo y de Dios. Los dulces típicos. Durante Semana Santa se ve mucha gente comer torrijas, capirotada y bunuelos de cuaresma. Todos estos alimentos son ricos en azúcar y tienen muchas calorías. En Semana Santa se consumen alimentos de este tipo para equilibrar la ausencia de proteínas cárnicas y superar sin dificultades el ayuno. Quema de Judas. Al término de la Semana Santa se acostumbra la tradicional quema del Judas, costumbre originaria también de España, que simboliza la purificación del cuerpo a través del fuego, así como la llegada de la temporada de siembras y de la primavera. ¿Por qué cambia la fecha de la Semana Santa? Esta fecha cambia debido a que según lo establecido por el clero, el domingo de resurrección debe coincidir con el domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Así, la Semana Santa siempre oscilará entre el 22 de marzo y el 25 de abril.